Muy buenas tardes con todas y todos los presentes. El día de hoy nos sentimos muy felices de poder desarrollar esta tarde nuestra última actividad por el 14 aniversario de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. En tal sentido, la Universidad de Ciencias y Humanidades, a través de esta facultad, hemos venido desarrollando toda una semana de actividades el lunes, el miércoles y hoy como última actividad y clausura de nuestra celebración tenemos muy interesantes participaciones. En tal sentido, bienvenidos sean queridas autoridades de la facultad, bienvenidos sean asimismo maestros y maestras de la facultad, a nuestra coordinadora en este momento de este gran evento como es la doctora Carla Vásquez y asimismo gracias por la participación de cada una de ustedes, mis queridas estudiantes, mis queridos estudiantes de esta gran universidad. Ahora iniciando nuestra programación el día de hoy, en la cual nos permitirá relajarnos, distraernos, pero asimismo sentir la mística y el orgullo de pertenecer a esta universidad, tenemos nada menos que las palabras de apertura y las palabras de apertura están nada menos que a cargo de nuestra querida maestra Carla Vásquez Céspedes, a la cual la vamos a recibir con fuertes aplausos virtuales. Bienvenida, Carlita. Muchas gracias, maestra Estela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero saludar. Una alegría de estar a cargo del día de hoy de esta mesa de honor. Buenos tardes, estimados maestros, estudiantes y todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy, como último día de la celebración de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, voy a tener el grado, el gusto y un honor de presentar el día de hoy a nuestra, una ponente, una investigadora realmente que tiene grandes investigaciones en lo que tiene que ver con la educación intercultural. Y estamos hablando de la doctora Rosana Mendoza Zapata. Bueno, déjenme comentar un poco de su reseña de investigación que tiene nuestra doctora investigadora. Bueno, es una gran investigadora sobre las ciencias sociales en la niñez y juventud, educadora de carrera. A su vez, es consultora de temas de infancias y juventudes. Realmente es un honor tenerla el día de hoy. Espero que todos estén muy atentos porque va a ser una gran aventura poderla escuchar y también poder compartir un poco de sus investigaciones. Buenas tardes, doctora Rosana. Un gusto de tenerla el día de hoy. Ahora sí. ¿Qué tal, doctora Rosana Mendoza? Un gusto de tenerla por aquí y también que nos comparte sobre sus grandes investigaciones que ha tenido y sus aportes que tiene. Bienvenida, maestra Rosana Mendoza. Buenas tardes, maestra Carla. Buenas tardes a todos los presentes. Saludarlos por esta semana de fiesta, cuando una facultad celebra. De esta manera es algo muy emocionante porque sabemos que es una oportunidad para pensar la trayectoria de la facultad y seguramente seguir reflexionando en todo lo que les compete aportar a las humanidades y a las ciencias sociales en este caso. Agradezco también la amable carta de invitación del magister Roberto Cotrina. Ha sido una alegría recibirla y aquí estoy con ustedes. Bueno, maestra Rosana, realmente cuando nos comentaron que nos iba a acompañar el día de hoy fue una emoción porque realmente tenemos mucho por aprender de todo el recorrido, de la larga trayectoria de su investigación que tiene los aportes que realmente tenemos mucho que seguir investigando. Bueno, maestra, le doy el pase para que pueda continuar el día de hoy y nos pueda compartir la ponencia. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. A la invitación recibida yo ofrecí preparar algo en relación al derecho a la educación de los pueblos originarios. Me parece que es relevante traer este tema hoy en medio de todo un replanteamiento de la política sectorial de educación intercultural y educación intercultural bilingüe, pero además al término del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y la elaboración del nuevo plan. Así que se están trazando nuevos horizontes para la política de EIB que está destinada principalmente a las poblaciones originarias de nuestro país. Así que yo voy a compartirles unas diapositivas y espero que sea interesante para ustedes para que al final podamos intercambiar y comentar lo que les parezca. Yo voy a necesitar que me permitan compartir la pantalla, si es posible. Muchas gracias. Ok, maestra. Bien, por favor, me dice cuando puedan ver mi pantalla. Sí, se observa su pantalla. Muy bien. Todo está muy bien, maestra. Gracias. Entonces, vamos a conversar al respecto sobre el derecho a la educación de los pueblos originarios. Yo voy a desarrollar cuatro puntos. Primero hablaremos sobre el derecho a la educación y de dónde nace esta educación que hoy defendemos como un derecho. Y luego vamos aterrizando a cómo se ha dado el derecho a la educación de los pueblos originarios en el Perú desde que se instala en la República. Les traigo algunos aportes desde mi investigación con comunidades andinas quechuas para problematizar que hay muchas formas de pensar y hacer la educación y no únicamente desde el sistema escolarizado que todas y todas conocemos. Y termino con algunas reflexiones que podemos incorporar en la educación formal de todas estas otras maneras de hacer la educación. Primero recordarles que estamos ante una educación que prácticamente se traduce en un servicio educativo que se desarrolla en escuelas. Pero ¿de dónde viene esto? Tenemos que recordar que la educación y la manera escolarizada como se imparte la educación formal en el Perú es heredera de la educación y del modelo escolar europeo que surge en el contexto de la revolución industrial. Estamos hablando de las últimas décadas del siglo XIX en la Europa central que demandaba instruir a toda esa mano de obra que iba a mover las industrias. Que iba a hacer posible que se expanda, crezca la industria y a la vez esto constituye para el mundo todo un fenómeno por lo que implica en tanto revolución tecnológica, ampliación de mercados, giros en el sistema macroeconómico, en fin. Entonces era necesario desde esta revolución industrial como la conocemos que esas manos de obra que llegaban desde distintos lugares de la Europa central, sobre todo del mundo rural, pueda alcanzar un nivel de instrucción necesario para poder hacerse cargo de estas fábricas. Entonces era importante ofrecerles de una manera masiva esta instrucción. La psicología va a tener un lugar muy importante en la constitución de este modelo escolarizado porque va a aportar elementos para entender cómo aprenden los niños y las niñas, cómo es que se dan esos procesos de enseñanza aprendizaje y por lo tanto cómo debe estructurarse para que en un proceso de maduración las niñas, niños jóvenes vayan adquiriendo un conjunto de aprendizajes para lo que se buscaba, es decir, para que en el marco de un proyecto social y económico como es el que emergía en esta Europa central. Nuestra educación viene de esta vertiente, de este modelo escolar. Y entonces, cuando nuestra república comienza a construirse, después del término de la colonización con los procesos de independencia, pues tenía que haber una respuesta en la misma línea de lo anterior para poder instruir a la población. Ya no estábamos bajo el dominio colonial, ahora era una república y como parte de las responsabilidades de este Estado republicano estaba por brindar educación a sus ciudadanos. Antes de eso, pues la educación solo era privada y para las élites, incluso desde el periodo Inca. Sabemos que había una educación que no era bajo este modelo que les he presentado, era otro, totalmente diferente, pero estaba reservado para las élites. Y por supuesto, había otras maneras de educarse desde los pueblos mismos, y a eso vamos a volver luego. Entonces, durante la colonización, la educación era privada, mayormente a cargo de la Iglesia Católica, a la que se le había encargado la formación tanto para la asimilación de la élite inca colonizada, como para, digamos, funcionarios, nobles, criollos, para quienes estaba reservada la educación. Entonces, cuando comienza la república, era importante, pues, tomar este modelo europeo, que era el único que se conocía, y empezar a expandir el servicio educativo escolarizado, que comenzó desde los centros, es decir, desde las capitales, comenzando por Lima, y las pocas capitales que había en aquel entonces, y de allí hacia las periferias, ¿no?, que es como siempre crecen los servicios públicos, desde las ciudades hacia las zonas más alejadas. Entonces, esto, pues, va a generar una enorme demanda de docentes e instituciones formadoras de docentes. Para entonces, solo eran profesionales de distintas ramas que estaban a cargo de la educación en las primeras escuelas del Perú republicano. Ante esta demanda, la necesidad de empezar a construir, a crear escuelas en todo el territorio, no bastaba esos profesionales que impartían lenguas, matemáticas, química, física, ¿no? No era suficiente, ¿no? Además, recordemos que la educación básica comienza en la primaria, luego se expande al nivel de media o secundaria, y luego al nivel inicial. Por lo tanto, era necesario contar con docentes, y para eso había que formarlos. Los primeros niveles de formación de los educadores fue con pequeños cursos, ¿no? Pequeños cursos de pedagogía de tres meses, luego se amplió una malla curricular de un año, luego de tres años, y hoy no hay carrera de educación que no sea menos de cinco años. Pero así comenzó. Entonces, ante la gran demanda, inclusive se enviaban precisamente a las escuelas más lejanas a docentes, entre comillas, con apenas nivel de instrucción primaria o una secundaria incompleta. Así es como nace el magisterio en el Perú. Entonces, esto es el antecedente de lo que tenemos hoy, ¿no? Un modelo educativo, un sistema escolarizado por niveles, por grados, al cual le correspondían determinadas edades, y que se fue expandiendo de los centros urbanos hacia las periferias. Entonces, esta escuela hoy, denominada institución educativa, se incorporaba a un territorio, digamos, a un barrio, a una comunidad, que albergaba al interior un conjunto de familias, por supuesto, bajo el dominio adulto, bajo el liderazgo adulto, y en su interior, en su seno, pues, estaban las niñas, los niños y adolescentes. Entonces, con ello, quiero decirles que las instituciones educativas se construían en un determinado territorio para acoger a los niños, niñas y adolescentes de ese territorio. Pero como institución, era externa la comunidad, tenía su propio funcionamiento, sus propias normas, y cumplía su objetivo, ¿no? En un principio, solo hablábamos de instrucción básica. Entonces, los niños y niñas acudían a estos servicios que se construían en los territorios de un barrio o de un pueblo. Esta es la lógica, ¿no?, y la concepción que está implícita en una institución educativa, ¿no?, y por lo tanto, es un modelo determinado que se inserta a una vida comunitaria. Esto para introducir cómo se incorpora la educación a, digamos, cómo se expande este sistema educativo escolarizado. Como derecho a la educación, las poblaciones más alejadas, es decir, que habitaban los territorios de los pueblos originarios, empezaron a demandar estas escuelas, ¿no?, e inclusive algunas comunidades que incluso estaban todavía bajo el sistema de haciendas ponían mano de obra para construir pequeñas escuelas. Hoy todavía encontramos escuelas construidas con las manos de las madres, los padres, en trabajos comunitarios, en Minca, para que sus hijas e hijos reciban la educación. Era un anhelo poder recibirlo, ¿no? Las madres, padres, todavía sometidos a estos sistemas de hacienda, anhelaban que sus hijas e hijos tengan otro destino, que puedan por lo menos leer y escribir, no ser engañados, no estar sometidos bajo este mismo dominio, e incluso que puedan marcharse, ¿no?, de las comunidades buscando otras posibilidades para que no sigan el mismo destino que ellos de ser serviles en estos sistemas de haciendas. Entonces, las comunidades han puesto mucho de su esfuerzo para ello, incluso en algunos pueblos nos cuentan que han organizado el pago de los docentes, ¿no?, porque para entonces el Ministerio de Instrucción Pública, que tuvo ese nombre en sus inicios, luego Ministerio de Educación, no destinaba los recursos para construir escuelas en lugares tan alejados. Las poblaciones han luchado por el derecho a la educación y aunque también ha habido serios cuestionamientos porque digamos que su situación como pueblos, como comunidades no cambiaba y eso también desincentivaba que envíen a sus hijas e hijos porque no significaba al final un cambio importante en la vida de la familia, a pesar de ello, la gran defensa del derecho a la educación desde los pueblos andinos ha estado en manos de las mismas familias y comunidades. Y podemos mencionar un hito muy, muy importante que es la famosa gesta de guanta. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar y que está maravillosamente contada en el famoso huayno flor de retama de Ricardo Dolorier. Esta gesta, la gesta de guanta, es famosa porque responde a un levantamiento de padres, madres e incluso docentes que protestaron demandando que no se cobre, no se cobre extra, no se cobre dinero cuando los estudiantes de secundaria repetían un curso. Estamos hablando de fines de los años 60. Ya había una extensión considerable del servicio educativo, ya había secundaria en los ámbitos rurales, sin embargo, solo era gratuita en la primaria y en la secundaria se liberaba de las matrículas siempre y cuando el estudiante no repita un curso. Cuando repetía un curso tenía que pagar grandes cantidades de dinero para subsanarlo. Entonces las padres, madres, hacen una protesta que tiene eco en varios lugares del Perú, solo que en guanta fue muy fuerte, fue masiva, acá pueden ver la foto en la parte inferior de una de las movilizaciones en el año 1969 y entonces frente a ello ya estaba el gobierno del general Juan Velasco Alvarado y lo que hace es enviar unas tropas de élite, tropas policiales, los famosos cinchis que van a arremeter contra la población y bueno, hasta hoy es un misterio cuántas personas murieron, pero se dice que fueron más de 100, más de 100 personas entre niños, adolescentes que murieron por la gratuidad de la educación secundaria, una gratuidad que hoy podemos gozar a pesar de sus debilidades. Entonces recordar que mucho de lo que se logra y que hoy se ostenta como derechos, que hoy defendemos como derechos, tienen su origen en lo que otros han peleado para conseguirlo y eso creo que es una lección que no debemos olvidar. La secundaria hoy es gratuita porque hubo un levantamiento, varios levantamientos en diferentes lugares del Perú. Entonces el derecho a la educación en las zonas andinas costó mucho, costó mucho, costó los bolsillos de los padres, de las madres por construir sus escuelas, pero también porque este derecho realmente los alcance en gratuidad, en calidad y que se expanda más hacia el interior del país. En la zona andina lo que tenemos es unas iniciativas muy interesantes por parte de las organizaciones indígenas, siendo la organización más antigua, bueno hay distintas organizaciones según regiones, pero IDCEP, que es la más amplia, la Asociación Interétnica del Desarrollo Amazónico, levantó el derecho a la educación como una demanda de sus bases, de sus organizaciones, pero no solamente demandó, sino que planteó al Estado peruano la necesidad de desarrollar una propuesta educativa, una propuesta formativa de docentes, porque ellos decían cómo van a enseñarnos los docentes que van a llegar de las capitales si nosotros hablamos muchas lenguas distintas. Entonces necesitamos formar a nuestros propios maestros amazónicos y entonces desarrollan esta propuesta conocida como Formaviap, formación de maestros amazónicos bilingües de la Amazonía peruana. Una propuesta que luego fue formalizada y que se desarrolla hoy a través del Instituto Superior Pedagógico Loreto. Es muy interesante porque en el caso amazónico la iniciativa se integró a una serie de demandas de las organizaciones amazónicas y levantó esta interesante propuesta que se mantiene hasta hoy. Esto se dio alrededor del año 1980. Hasta hoy se mantiene Formaviap y es muy interesante lo que ellos han venido aportando, no solamente para la Amazonía, sino para todo el Perú en relación a la EIB, a la que hoy conocemos como educación intercultural bilingüe. Entonces, ¿cómo se inserta la escuela en los ámbitos rurales, en las comunidades andinas y amazónicas? Recuerdan este esquema, es muy similar al anterior, ¿no? La lógica es que esta institución que tiene su propia organización interna, que tiene su estructura, su jerarquía, su mandato desde la rectoría del Ministerio de Educación, se inserta dentro de las comunidades. Pero reconozcamos que son instituciones que tienen un funcionamiento totalmente diferente al que existe en las comunidades. Otra manera de gestión, otra manera de entender la vida, otra manera de entender el aprendizaje y bajo una educación y bajo una organización tal en donde las niñas, niños son parte de la estructura familiar, como lo es en cualquier parte, en cualquier familia, solo que ustedes verán que aquí las líneas están punteadas, porque los niños y las niñas están incorporados a la vida familiar, pero no están, digamos, tutelados completamente, ¿no? No están subordinados bajo, digamos, el poder o el dominio de la madre, el padre, sino los niños y las niñas ganan su lugar dentro de la familia porque tienen que participar activamente en la dinámica de la familia, pero también en la dinámica de la comunidad. Entonces, estamos bajo otra constitución de la comunidad diferente a cómo se da en el mundo urbano, en donde las familias están dentro de sus muros de concreto, ¿no? Y al interior, a puertas cerradas, madre, padre tienen la autoridad y se espera siempre que las niñas y los niños se dediquen a jugar, a estudiar, a ayudar eventualmente a los adultos, pero no tienen responsabilidad en la vida del barrio o de la comunidad urbana. A diferencia de los mundos rurales, andinos o amazónicos, en donde las niñas y los niños tienen una actividad bastante expuesta, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué expuesta? Porque incluso los muros de las viviendas andinas o las columnas en las viviendas amazónicas están allí, ¿no? A la vista. Los niños son muy bajitos los muros, las familias pasan y ven a los niños que están allí jugando en los patios de las casas o están cortando plantas para hacerse sus bebidas o están preparando los alimentos, están lavando las papitas o están guardando su rebaño. En fin, es una vida muy expuesta. Por lo tanto, no hay esos muros de puerta cerrada que encontramos en la vida urbana. Por eso es que todo lo he puesto en líneas punteadas para expresarles que estos círculos son realmente muy porosos, ¿no? Muy porosos. Los niños, niñas, los adolescentes tienen una vida muy expuesta y muy dinámica entre la familia y la comunidad. Y las comunidades, tanto andinas como amazónicas, tienen unas dinámicas propias, tienen sistemas de valores propios, espiritualidades particulares, dependiendo de las comunidades, y unas maneras en general de gestionar la vida, la economía familiar, la economía comunal. Entonces, aquí la institución educativa, con su forma escolar y su organización y su gestión propia, realmente es muy ajena y muy diferente a la vida comunitaria. Entonces, esto me da pie para hablarles del Ruraspa Yachanchi, del aprender haciendo. Bueno, perdón, creo que no se ve la parte de arriba, voy a tratar de que se vea. Sí se observa todo, maestra. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Entonces, el Ruraspa Yachanchi, que en quechua significa, bueno, aprender haciendo, es una frase que yo me atrevo a decir, resume una pedagogía quechua, un camino para el aprender, o lo que el maestro Grimaldo Regifo denomina una cultura educativa otra, diferente. El Ruraspa Yachanchi es el camino para convertirse en una persona útil para la vida familiar, para la vida comunitaria. Y es un continuo aprender en el hacer, aprender ensayando, aprender en lo que la familia demanda, lo que la comunidad requiere. Y entonces, las niñas y los niños siguen este camino desde muy pequeñitos, prácticamente desde que nacen. Y esto los convierte en actores protagónicos dentro de la familia y la comunidad, porque van a hacer todo lo que se necesita y lo van a aprender dependiendo de su propio proceso. En esta foto yo les presento a una niña que se llama Diana, en una pequeña comunidad de Tambobamba, en Cotabamba, Zapurímac, y ella está tejiendo en un telar de cintura pequeño. Es como un ensayo del telar de cintura a tamaño original, pero ya puede ir elaborando un chumpi, una faja como el que ella lleva para sostener su pollera, pero en tamaño pequeño, para su muñeca. Y ella ya está aprendiendo a tejer. Entonces, se aprende observando, se aprende ensayando, se aprende haciendo. Este niño aquí tiene apenas un año, dos meses, ya está caminando con cierta firmeza, yo lo conocí más pequeñito en mi investigación, pero a esta edad en la que ya puede desplazarse, Adiamir, así es su nombre, ya está haciendo algo útil para la casa. En este caso, está sacando los pollos de la cocina, para que no se ensucien, para que no se suban a las ollas. Entonces, Adiamir tiene ese encargo. Él tiene que sacar los pollos de la cocina, los persigue con su primera herramienta, que es una ramita. Y con esta rama hace este trabajo, esta función. Cualquier miembro de la comunidad va a poder hacer las actividades que es capaz de hacer. No se determinan por la edad u otro criterio de jerarquía, pero sí hay diferenciaciones por género. Y mientras van creciendo, las diferenciaciones por género van a ser cada vez más notorias. Se entiende bajo otras etapas de la vida, que están dadas por los niveles de responsabilidad o autonomía que se va alcanzando en la maduración. Entonces, no es que, bueno, a los dos años deberías hacer tal cosa o se espera que hagas tal otra. No. Simplemente va a avanzar en un conjunto de aprendizajes y qué haceres mientras sea capaz de hacerlo. Y nadie va a juzgar al niño o a la niña que no es capaz de hacerlo. Simplemente va a continuar experimentando. En cambio, en la educación formal nos decían estas chicas que nosotros en quechua le decimos cipas a los varones huayna y estas cipas huayna que están en la secundaria nos comentaban que para ellas la educación tiene mucho, les preocupa mucho en la educación las relaciones humanas. A ellas les preocupa que sus docentes sean amables, pacientes, les preocupa que sean renegones, que sean borrachos, que les traten bien o les traten mal. Eso les preocupa en especial. Pero son conscientes que en su colegio, en este caso Huancabelica, es una escuela en el distrito de Santo Tomás de Pata, en Angaraes, Huancabelica, a ellas les preocupa que el docente no hable su lengua, no hable su lengua original. Esta es una comunidad quechua. Saben muy bien que este docente las va a guiar en aulas cerradas, sentadas en las carpetas, por nociones, conceptos, teorías, habladas o escritas, que se organizan, ustedes saben, curricularmente, por niveles, por áreas, y ellos tienen que aprender eso, ¿no? Tienen que aprenderlo. Son conscientes que muchos de estos aprendizajes no tienen ningún sentido práctico, no les van a servir para la vida que ellas y ellos llevan. Pero igual los van a registrar, unos más, unos menos, otros quedarán olvidados para siempre, porque no tienen, no cumplen o no les favorece en la vida cotidiana. Entonces, esto quiero mostrarles el contraste entre esta otra educación que, como nos dicen las mismas niñas, niños, los SIPAS, Guayna, es para la vida, ¿no? Es para integrarse, para ser protagónico en la familia y en la comunidad. Esta otra educación que se introduce con la escuela va a responder al logro de competencias, ¿no? De un conjunto de aprendizajes que los debe dotar, de acuerdo al perfil de egreso, con una serie de logros que deben alcanzar y que les va a permitir desempeñarse en la sociedad. Esa es la promesa de la educación formal. Pero en la realidad, muchos de estos aprendizajes no tienen valor y no tienen sentido para estas niñas, niños, SIPAS, Guayna, en sus pueblos, en sus comunidades. Entonces, estamos aquí en una, digamos, en una tensión entre este Buraspa y Achanchi y lo que le denominamos una colonialidad del ser y del saber. Estoy empleando aquí una categoría introducida por nuestro sociólogo peruano, Aníbal Quijano, ya fallecido, que nos dejó muchísimos aportes en torno a esto de la colonialidad. Es decir, lo que ha quedado instalado después de la colonia. Lo que ha quedado a manera de organización de la sociedad, de maneras de pensar, de maneras de aprender, de maneras de ser y de ver el mundo, ¿no? Después de toda esta herencia, entre comillas, herencia colonial, tras 300 años. La República instaló, como hemos conversado, otro modelo, otra manera de aprender, pero lo instaló bajo un proyecto de nación, ¿no? Bajo la necesidad de edificar una nación que sea parecida a estos países europeos. Esa es como la proyección de la nación que se buscó construir después de que terminó la colonia. Entonces, tenemos aquí una reproducción de esta colonialidad que homogeniza, ¿no? Que nos ve a todas y todos por igual, ¿no? Bajo un sistema escolar bastante homogéneo. Y entonces, las niñas, los niños, los adolescentes tienen que transitar pasivamente por 14 años, ¿no? En este sistema. Perdón, 13 años por este sistema, ¿no? Y entonces, el propósito es que tengan conocimientos, valores, para contribuir a la sociedad. Pero la pregunta es, ¿a qué sociedad deben contribuir, ¿no? Cuando sus realidades, sus mundos, o como dice Patricio Guerrero, sus universos de sentido son otros. Mucho de lo que se enseña como contenido y de lo que se transmite como prácticas educativas, terminan negando, lesionando, o mutilando lo que las cipas huayna, las jóvenes, los jóvenes, aprenden desde niños en la convivencia familiar y comunitaria. ¿A qué me refiero con esta negación o lesión o mutilación? A que el sistema escolar va a buscar que nos formemos para una sola sociedad, para un modelo de sociedad que está marcado por un sistema político, económico, ideológico, que es el capitalismo. Y tenemos que prepararnos en la escuela para ese sistema, para trabajar, para luego tratar de convertirnos en profesionales, para ser remunerados, para luego adquirir una casa, comodidades, y lo que se dice progresar, ¿verdad? Ese es el camino que más o menos está trazado desde este capitalismo, desde este modelo, ¿no? Pero esta ruta de progreso transmite un discurso muy distinto al que ellas y ellos aprenden con sus madres y padres cuando son niños, ¿no? Por ejemplo, vivir en comunidad, por ejemplo, que la riqueza no está en el dinero que tienes en el bolsillo, sino en tus montañas, en tus ríos, en tus bosques, ¿no? En lo que te da la madre tierra, ¿no? Que aprenden los niños que hay una sabiduría que llevan las abuelitas y los abuelitos, aprenden desde niños que la naturaleza les da señas y señales para tomar decisiones cuando sembrar, cuando cosechar, es decir, existe una cosmovisión que es muy distante a esta ruta de progreso o a este modelo de progreso que se transmite a través de la educación formal. En otras palabras, nuestra educación formal no dialoga con estas otras maneras de vivir, con estas otras cosmovisiones que existen en los mundos de los pueblos originarios. Y, por el contrario, muchas veces el mensaje o el discurso es tú no tienes que ser como tu madre o tu padre, tú tienes que aspirar a más, tú tienes que salir de la comunidad, tú no puedes quedar como un campesino, como un chacarero, porque se asume de partida que todo eso representa el atraso y la modernidad está fuera de la comunidad. La modernidad no existe en la comunidad. La modernidad hay que salir a buscarla a las ciudades. Y entonces nos encontramos con familias enteras que buscando esa ruta, siguiendo esa ruta del progreso, pues salen. Y los chicos, las chicas, los jóvenes también salen de sus pueblos porque el ser comunero está sancionado o está proscrito porque se asume como pobreza, se asume como miseria. Esto es un discurso que está instalado en nuestra sociedad. Entonces, este Ruraj Paya Chanchi nos dice lo contrario. Y desde Pratec, desde el proyecto de tecnologías andinas que es muy interesante y que ha aportado mucho a la discusión en torno a la EIB, más bien nos plantean lo contrario. Nos dicen lo siguiente, el saber andino está depositado en la colectividad del pacha, del mundo. Por ello, es común escuchar en el medio rural. Todos nomás sabemos la piedra sabe, la mano sabe, el apu sabe, la granizada sabe, etc. Además de esto, las decisiones son tomadas con el consentimiento de todos. En esto, no solo el hombre sabe, sino que el saber es colectivo. entonces quisiera que en este pequeño fragmento podamos encontrar otra manera de entender el saber que no viene desde un solo maestro que llega a la escuela, que es el depositario de los conocimientos y que va a transmitirlos a los niños y las niñas que ignoran, que no saben, y que más bien necesitan ese conocimiento para salir adelante, para progresar. Entonces, aquí tenemos otra manera de entender este saber en el mundo andino. Bien, entonces, después de este contraste, yo les quiero, voy a ir cerrando, recoger lo que dice el enfoque de derechos según la propuesta pedagógica pedagógica de la EIB, que ya está plasmada a través de políticas y que tiene un desarrollo bastante interesante desde el año 2011. La propuesta pedagógica nos dice que es derecho fundamental de toda niña, niño, adolescente, recibir una educación en su lengua materna. Esto es lo que dice la política. Busca desarrollar competencias interculturales, interculturales, es decir, entre culturas que dialogan y que también confrontan y formar ciudadanos que puedan desenvolverse en distintos contextos. Derecho al uso y desarrollo de las lenguas en la escuela. Se busca el bilingüismo aditivo, no sustractivo, es decir, no se busca que se introduzca en las escuelas C y B un bilingüismo donde el castellano termine anulando la lengua originaria, sino más bien que el castellano se sume, se adicione a la lengua materna y si a eso se puede adicionar el inglés, el alemán, el francés u otras lenguas, pues maravilloso, ¿verdad? Pero que la lengua materna pueda ser conservada y pueda seguir siendo recreada. La lengua materna entonces reconoce esta propuesta pedagógica de E y B es determinante en el desarrollo cognitivo de las niñas y niños. Entonces, esto es lo que dice la normativa, la política, la propuesta pedagógica en E y B. ¿Qué más dice? Nos habla del derecho a la diversidad, no a la homogeneidad, a la diversidad. Nos dice que la modernidad no se opone a la diversidad, que es un patrimonio de la humanidad. Nos ayuda a pensar y modificar nuestra idea de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, bajo esta ruta del progreso. Por ejemplo, podemos pensar el desarrollo desde otra perspectiva, desde otra episteme, diríamos, ¿no? que es el buen vivir. El buen vivir, su más causa hay, su más camaña, que levantan los pueblos originarios y que no es otra cosa que poder vivir en armonía. Poder vivir en armonía con nosotros mismos, con el entorno, con la naturaleza y con todos los seres vivos que nos rodean. Eso es así de simple. Entonces, esto es lo que nos dice la política. Como verán ustedes, recoge las demandas de los pueblos originarios, reconoce el lugar que tienen los pueblos originarios en la sociedad nacional y reta al mismo Ministerio de Educación, a sus docentes y a la sociedad en general a pensar y a reconocer que los pueblos originarios necesitan una educación desde sus propias culturas y desde sus propias lenguas. Entonces, esto es lo que yo quería mostrarles. Con esto termino, los pueblos indígenas necesitan participar activamente en la construcción de un modelo educativo acorde a sus demandas. Es decir, esto no se puede pensar sin los pueblos originarios. Además, toda la sociedad en su conjunto necesita las visiones de los pueblos indígenas en la construcción de un nuevo modelo de sociedad. Reconocer que los pueblos indígenas tienen mucho que aportar, que no tenemos un solo camino, una sola ruta para vivir, para ser, para entender el mundo. Hay muchas otras, muchas otras maneras de vernos a nosotros mismos en sociedad, dentro del planeta y como seres humanos que somos. Y bueno, aquí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rosana. Qué interesante ponencia que nos hace reflexionar sobre qué tanto ha cambiado la educación actual y la política, qué aportes hemos tenido actualmente, si es que realmente hubo cambios o no hubo cambios. Y estos cambios, ¿cuáles fueron? en los pueblos ya sean indígenas, amazónicos. De acuerdo a las investigaciones, realmente nos hace pensar y nos hace reflexionar. A la vez, también, nuestros estudiantes han tenido muchas preguntas sobre estos cambios que se han venido realizando. Saludo todo este trabajo que viene realizando maestra Rosana. Realmente, hay mucho por investigar y mucho por aportar. La investigación en los pueblos amazónicos también es otro punto que tenemos que seguir investigando. Bueno, la primera pregunta que hacen llegar por aquí nuestras estudiantes me dicen de que ¿cuáles son las características de una institución educativa que brinda sus servicios frente a una comunidad urbana y rural? ¿Cuáles son las características que hay en la actualidad? Perdón, maestra, ¿puede repetirme la pregunta? Sí, mencionan que ¿cuáles son las características de una institución educativa que brinda servicios a una comunidad urbana y rural? Bueno, nosotros tenemos un mandato de cómo debe ser el servicio educativo en todas partes y así como hay la EIB pensada para los pueblos originarios se asume que allí debería haber un reconocimiento por ejemplo hacer un estudio sociolingüístico que permita reconocer la cultura que permita reconocer cómo las lenguas que se hablan las dinámicas de vida y que allí se construya un currículo que sea pertinente y se adecue a esas realidades a esas demandas educativas pero además nutrirse desde lo que esta cultura tiene para ofrecer la EIB en particular tiene un planteamiento muy interesante en el Perú y para todas las demás escuelas digamos se ha planteado que haya una educación intercultural y la interculturalidad se ha planteado como un enfoque en la educación peruana como un principio e incluso en nuestro currículo se habla también de competencias interculturales pero esto no tiene mayor concreción en los últimos años desde que esta política se viene desarrollando es muy poco lo que se ha hecho se ha reducido me atrevo a decir a una folclorización de las culturas las escuelas los colegios se empeñan en hacer actividades que digamos hagan visible la existencia de diferentes culturas en el Perú pero eso muchas veces solo queda reducido a pequeños eventos celebraciones pero no hay digamos un desarrollo más sostenido de lo que esto significa como país y que nos permita ir desplazando por ejemplo el racismo la discriminación incluso incluso el bullying que está digamos que tiene como base precisamente estas distancias que hay entre nosotros mismos como ciudadanos por ser mujeres por ser negros por ser indígenas en fin y por n situaciones entonces el servicio como tal tiene una sola definición tiene además un mandato para los docentes hay un marco del buen desempeño docente hay un marco del buen desempeño directivo hay un conjunto de compromisos de gestión escolar que todas las instituciones educativas tienen que alcanzar pero digamos eso es en lo institucional en la gestión en general pero digamos como servicio lo más importante es que se debiera reconocer las particularidades el territorio en donde está localizada la institución educativa y no debiera importar si es urbana si es rural si está en un pueblo pequeño o en medio de la gran ciudad eso no debiera importar porque la institución educativa es un referente o debiera ser un referente para el conjunto de la comunidad y no solamente verse como un servicio para los niños que llegan allí entonces ahí hay que todavía revisar cómo se está entendiendo servicio educativo muchas gracias maestra qué importante es conocer el contexto donde los maestros trabajamos qué importante es hacer partícipes a la comunidad a nuestros estudiantes para una programación y para ello tenemos que estar involucrados con la comunidad donde estamos laborando realmente nos hace pensar si es que realmente esta currícula estará elaborada y pensada en nuestros estudiantes que realmente necesitan que esta educación o que esta planificación realmente sea útil para ellos partiendo de su contexto partiendo de su realidad la siguiente pregunta maestra mencionan de que considera usted que el derecho a la comunicación a la educación perdón en la zona andina y amazónica en este tiempo de pandemia ha sido vulnerado teniendo en cuenta el derecho a las telecomunicaciones que por cierto no se han cumplido en nuestros últimos años totalmente de acuerdo totalmente si el derecho a la educación y no hay que tener miedo de decirlo ha sido vulnerado en los territorios de los pueblos originarios se asumió una modalidad virtual que fue la alternativa que podía brindar el ministerio de educación pero esto solo era posible en donde había las condiciones de conectividad y equipamiento y esto dejó por fuera a miles de instituciones educativas entonces sí definitivamente lo que nos enseña esta mala experiencia es que las tecnologías de información y comunicación son una necesidad que tenemos que incorporar dentro de la educación peruana y que nosotras como maestras y maestros tenemos que prepararnos para potenciarlas al máximo las comunidades los pueblos los más alejados quieren este acceso hoy por eso ya hablamos del derecho al internet y que este debe ser un derecho humano eso no lo hubiéramos pensado hace pocos años la pandemia nos lo ha reflejado fuertemente y ha hecho que se convierta hoy en una exigencia y con esto decirles que la virtualidad no la debemos abandonar donde haya condiciones deberíamos seguir aprendiendo en la educación virtual esto ahora mismo es posible que nos juntemos porque el medio está aquí está disponible pero definitivamente necesitamos que esté disponible para todos no solamente para los que tenemos los privilegios de contar con el internet y con dispositivos electrónicos así es maestra realmente que sea un derecho para todos por igual no solo para que podemos obtener o pagarlo porque realmente es un derecho que todos los niños tienen que tener y esta pandemia nos hizo ver y reflejar esa gran necesidad doctora Rosana última pregunta por favor tengo varias preguntas un tema muy interesante reflexivo realmente mencionan de que cómo podemos contribuir como docentes con respecto al tema de derechos a la educación de pueblos originarios como futuros maestros de educación primaria e inicial que linda pregunta muchas gracias bueno yo creo que hay un primer aspecto que a veces en nuestra formación docente no abordamos suficientemente yo también soy docente universitaria en una escuela de educación pero creo que nos falta trabajar sobre el ser docente nos falta reflexionar a veces creemos que nosotros llegamos a una escuela o a cualquier nivel educativo para trabajar para ejercer la docencia y que eso nos debe como cancelar quiénes somos como personas cuál es nuestro origen cuál es nuestra propia historia personal es decir hay esta tendencia como a cancelar nuestra propia biografía y sin embargo el inicio el contacto humano con los estudiantes viene a partir de quiénes somos entonces yo creo que es muy importante que como docentes como educadores volvamos a hacer estas conexiones yo les aseguro que de aquí de los de los 35 que estamos presentes estoy segura que todas y todos estamos atravesados por la experiencia migratoria estamos de alguna u otra manera habitados por pueblos originarios de nuestros orígenes y sin embargo esto es algo que ya no cuenta en nuestro presente creo que debemos comenzar por reflexionar quiénes somos qué qué culturas están todavía vivas en nuestra vida cotidiana en nuestra vida familiar para poder hacer una conexión más interpersonal más intersubjetiva con nuestros estudiantes creo que ahí hay una clave que podemos explorar y en segundo lugar a partir de este autorreconocimiento reconocer con quienes trabajamos a menos yo en mi aula ya no ya no puedo dejar de iniciar las clases con de dónde eres quién eres y tu familia de dónde es es decir reconocer con quiénes estamos quiénes son nuestros estudiantes de dónde vienen cómo se autoidentifica este es un ejercicio poderosísimo porque nos coloca como seres humanos portadores de culturas de experiencias de memorias familiares de las cuales no debemos despojarnos en nuestra labor docente yo creo que eso es importantísimo sin que eso digamos se convierta en sólo una anécdota sino más bien algo que tenemos presente a la hora de trabajar con nuestras estudiantes con nuestros estudiantes y en tercer lugar el reconocimiento de lo que es nuestro país un país diverso muy rico en culturas en lenguas y sin negar que ha habido un pasado oprobioso realmente vergonzoso que ha hecho que pues mantengamos en la marginalidad a millones de ciudadanos peruanos por el hecho de ser indígenas ¿no? creo que eso es algo que tenemos que mantener presente ¿no? esto es un país diverso es rico pero no nos basta celebrar las lenguas celebrar el día de los pueblos originarios sino darnos cuenta por qué los pueblos originarios aún se mantienen en la marginalidad en nuestro país muchas gracias doctora Rosana que interesante ponencia el día de hoy nos deja reflexionando hay preguntas todavía pero sabemos que el tiempo también es corto espero que la próxima vez también lo podamos tener y poder escuchar un poco más sobre este tema que es tan importante realmente como maestros de educación primaria e inicial tenemos mucho por aprender mucho por investigar un camino tan largo que realmente tenemos que aportar y nos deja como gran reflexión tenerles en cuenta a nuestra comunidad donde vamos a ir a elaborar partiendo de ellos partiendo de su contexto para tener una planificación rica y que realmente sea para ellos favorable puedan ser protagonistas en el cambio de nuestra sociedad muchas gracias doctora Rosana un gusto en tenerla y conocerla también maestra muchas gracias maestra Carla un saludo a todos ustedes y bueno muy feliz siempre de estar aquí con la universidad de ciencias y humanidades cuídense mucho gracias 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 les pedimos con fuertes aplausos a nuestra maestra Rosana Mendoza muchas gracias muy bien de esta manera estamos nosotros agradeciendo la gran participación de la doctora Rosana Mendoza Zapata y asimismo el rol de coordinación a través de nuestra querida maestra Carla Vázquez Céspedes ahora por supuesto prosiguiendo con este programa tan especial culminando la celebración de la semana de la facultad de humanidades y ciencias sociales vamos a proseguir en este momento con una presentación artística así es y aquí en este momento vamos a hacerles presente un número muy interesante nuestro equipo que en este momento ya está coordinando nos estará presentando en esta oportunidad una hermosa danza arequipeña Negrillos de Arequipa realizada esta hermosa danza nada menos que por los estudiantes del quinto ciclo de educación primaria e interculturalidad a ver maestra Carla por favor no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Los estudiantes que de manera muy espontánea ellos mismos han visto cómo caracterizar y poder presentar un número artístico que nos ha permitido deleitarnos y poder, como vuelvo a decirles, mencionar y reconocer el hermoso legado que tenemos de nuestra cultura tan variada. Pues ahora, como último número, sí, efectivamente, vamos a cerrar, por supuesto, con broche de oro. Es así que tenemos nada menos que la presentación de Luciano, nombre artístico Chano. Él es Díaz Límaco. Nuestro querido Luciano es multi-instrumental y él, además de ser también compositor y asimismo cantante, es un gran investigador y, por supuesto, difusor de la música andina. Por ello, en esta oportunidad, él accedió a poder participar y nos va a dedicar una hermosa canción, Carnaval Guamanguino. Recibamos entonces y disfrutemos de este último número artístico en este programa el día de hoy. Maestra, por favor. Hola amigos, soy Chano Díaz Límaco y quiero celebrar junto a ustedes el aniversario de la Facultad de Educación. Una importantísima tarea en formar valores en esta sociedad y sobre todo en los alumnos, alumnos que deben salir seguramente por la calidad de la institución con conciencia social y con una formación crítica. Así que un gran abrazo, los dejo con un pequeño Carnaval Guamanguino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, de esta manera, mis queridos y estimados maestros, asimismo extender y agradecer la presencia también, por supuesto, reiterarle el saludo a nuestro coordinador académico, el doctor Elvis González. Y por supuesto, agradecer la participación de los estudiantes en esta presentación de talentos y asimismo la presentación y participación activa en cada una de las actividades que hemos realizado en los foros del día lunes, miércoles y hoy viernes. Este acompañamiento, este acompañamiento, este acompañamiento, este gran espacio para poder valorar, internalizar y asimismo poder fortalecer nuestra formación y orgullo que tenemos, el gran orgullo de ser maestros. Y observamos que justamente el tema que hoy abordó nuestra querida doctora Rosana Mendoza está muy relacionado a los números que también hemos presentado. El gran compromiso que tenemos nosotros con los niños y niñas de los diversos contextos, lugares de nuestro querido país. Es así que el día de hoy es para mí un honor poder realizar la culminación o término de toda esta programación realizada por el aniversario o semana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Esperando nuevamente que sigamos nosotros fomentando al retirarnos, irnos con ese compromiso, con ese, aquel motivo de por cuál y en qué momento poder abordar nuestro aprendizaje, poder abordar a nuestros niños, conversarles y compartir los niños, conversarles y compartir las diferentes experiencias, lugares que hay, las tradiciones en nuestro país. Reiteramos el agradecimiento a la maestra Carla Vázquez y asimismo también a todas aquellas personas como los ponentes que hemos tenido en inicial, en primaria, a nuestras queridas estudiantes que han podido compartir el día miércoles sus investigaciones, tanto a nivel de inicial y a nivel de primaria e interculturalidad. Y por supuesto agradecer a las autoridades que han colaborado y participado en el desarrollo de este programa a fin de que podamos proseguir normalmente el desarrollo de las labores académicas. Estamos ya en camino a la presencialidad y posteriormente vamos a ver una mayor y más grande programación en la cual estamos seguros que tendremos asimismo la participación y podremos apreciar y podremos apreciar y poder deleitarnos con los talentos y destrezas que tienen cada una de ustedes. Es así que le agradecemos y nos estamos viendo entonces en un siguiente momento en el cual podamos estar juntos compartiendo otras actividades, foros, conferencias, en las cuales podamos fortalecer nuestra formación profesional. Recordemos que todo gran maestro es un gran líder y por ende ustedes aquí presentes fortaleciéndose día a día al tener una formación integral, de esta manera podrán brindar un mejor aprendizaje, esta nueva generación de maestros que forman parte de esta institución como es la universidad, les agradece y asimismo les invita a que puedan proseguir de manera constante y permanente en la realización de su objetivo profesional, culminar su formación con los ciclos académicos y por ende tener el gran compromiso de brindarles esa educación de calidad que merecen todos los niños y niñas de nuestro país. Muy buenas tardes y que tengan un excelente fin de semana. Saludos a todos, un fuerte abrazo y ahora a proseguir nuestras actividades académicas. Muchas gracias, Miss. Muy bien. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a cada uno de los maestros. Gracias. 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 Gracias.